Soy tenaz sobre lienzo, donde plasmo el verso de tu hair Soy abierto al deshacerlo, everyday, every night Un psicodélico enfermo que sabe entender La fragancia de un texto al conectarlo excelente Diferente, in the mic my style is cream With flexible pen, sé que voy a morir My time is short, por eso estoy aquí Callando al que no ve, lo que sea aducir Manejo táctico sonoro, para pasar el tiempo Y si es que se es por diablo, pejecir Acalcina en el viento, a ver fugas de este momento Mil tactos encontrados en escritos de cuaderno Sonriente al mundo, no conocido ajeno Mi verbo que hace daño, las rimas que intercepto Tu la piel que vacuno, con el suero de mis versos Es una mezcla de cielo con el cor de los infiernos I'm not surprised, si esto sube como espuma Directo al cielo pronto y fuma por mi pluma Si es que fui, traite la culpa que consuman De abajo arriba flow de cuna, na me abruma ni despluma Na me abruma ni despluma, sigo con mi flow de cuna I'm not surprised, si esto sube como espuma Directo al cielo pronto y fuma por mi pluma Si es que fui, traite la culpa que consuman De abajo arriba flow de cuna, na me abruma ni despluma Soy tena sobre lienzo, donde plasmo el verso tujera Soy abierto al deshacerlo, every day, every night Un psicodélico enfermo que sabe entender La fragancia de un texto al conectarlo excelente Ah, ah, let's run back in the mic Ah, ah, let's run back in the mic Ah, ah, let's run back in the mic Let's run back in the mic Let's run back in the mic Así suena Ah, ah, así suena Ah, ah, así suena Así suena Tengo al millón de lucuencia, más un firme al arido En lírica es la ciencia, multiplicarle el sonido Mi hip hop es variable, es apreciable, se encuentra el sentido El eje va pasando en el temple de cada ruido Soy métricas buenas, la nena le gusta así